Odilín Morelia asegura que la delincuencia se ha apoderado en las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, por lo que exige a la Policía Nacional mano dura. Ustedes me están viendo hoy en la misa de la Policía Nacional, ok, me invitaron, yo tengo que estar aquí. Pero no, no dejo de condenar la situación que afecta a este pueblo. Al general, que qué pasa, que no se está haciendo nada aquí para detener esta ola de atraco, es a diario, robo, atraco, muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que llamamos a las autoridades, tanto policiales como las autoridades de la gobernación, la sindicatura, todo lo que tenga que ver con la situación delincuencial que impera en este pueblo. Así que esto es un caos, aquí no se puede salir, todo el mundo tiene que estar trancado, enverjado. ¿Por qué? Porque las autoridades no están haciendo nada para detener este ola de atraco, estos robos, estos asesinatos aquí en San Francisco de Macorís. Y NTN, Robinson Polanco.